En minutos en vivo desde Retiro con todos los detalles en medio de un gran operativo policial. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. Tiroteo en Retiro. Ocurrió en la estación Retiro de la línea C. Una mujer policía fue gravemente herida por lo que tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital Churruca. Un civil también resultó herido. El agresor fue detenido en el lugar. Acuerdos para bajar el precio de la carne. El gobierno anunció que va a retrotraer en un 30% el precio de 7 cortes populares. Además, habrá rebajas de hasta 2.000 pesos mensuales en las compras con tarjeta de débito en las carnicerías. Hoy se va a conocer la inflación de enero, que será más alta que la de diembro. El INDEC va a dar a conocer esta tarde la inflación de enero. Las principales consultoras la ubican cerca del 6%, un punto por encima del 5% que espera el gobierno para poder cumplir con la meta año. Los últimos aumentos de la carne fueron los que impulsaron el crecimiento. Tiroteo en Michigan. Tres muertos y cinco heridos. Un hombre con una máscara fue el autor de los disparos. Se suicidó al verse rodeado por la policía. En Boca operan al Changuito Ceballos. El delantero presenta una lesión en el menisco de su rodilla izquierda. Su ausencia cerca de un mes y medio será un problema más para el técnico Hugo Ibarra, cuyo equipo atraviesa una mala racha de resultados. Una mujer policía resultó herida de gravedad en un enfrentamiento con un delincuente en retiro. La agente de la policía de la ciudad, que resultó herida, ya fue trasladada en helicóptero al hospital Churruca. El enfrentamiento tuvo lugar pasadas las 11 de la mañana. Y producto de este hecho, la agente de la policía recibió un impacto de bala en la zona torácica y otro en el cuello, según pudo confirmar Alberto Crescenti, el titular del SAME. El episodio ocurrió en el ingreso de la línea del subte C, en retiro. Allí, un trabajador del lugar tuvo un inconveniente con un hombre y la oficial intervino en el conflicto. En ese momento, el agresor comenzó a pelear con la mujer, le quitó el arma reglamentaria y le efectuó dos disparos. Uno le rozó el cuello y el otro le impactó de lleno en el pecho. Hizo un paro cardíaco, pero lograron sacarla de esa situación. El atacante fue detenido por la policía de la ciudad. Miguel Lezama, está justamente en la zona de retiro, en medio de este gran operativo de seguridad. ¿Cómo estás, Miguel? Brenda, efectivamente, sí, buen día. Aquí, en este lugar, fue donde ocurrió justamente el incidente en el que resultaron dos personas heridas, entre ellas esta funcionaria de la Fuerza de Seguridad de la Ciudad, de este Cuerpo de Seguridad de la Ciudad. En este momento, por acá, podemos observar las ambulancias del SAME que están tratando a las personas que también estuvieron en el momento en el que ocurrió el incidente y que fueron también tratadas en vista de que sufrieron también algunos incidentes. Vamos a conversar con Crescenti, que es el titular del SAME, que está por acá justamente en este momento. Y, bueno, está ofreciendo declaraciones. Vamos a escuchar un poquito. A los cuatro minutos llegó la ambulancia cercanía. Seguimos con maniobra de animación. Todos lo seguimos por cámara. Llegó la segunda, tercera, cuarta y una quinta de UMAT. La sacamos del paro cardiorespiratorio. Estuvimos casi 20, 25 minutos. Una situación muy dramática. En el lugar. En el lugar. Tenía dos impactos de arma de fuego. En este momento, me han referido que está en quirófano en Churruca, siendo operada. Esperemos, esperemos que salga este cuadro porque está gravetado. ¿Es decir que los efectivos policiales asistieron primitivamente a su compañera? Exacto. Los que estaban en el lugar, siguiendo la cadena de la vida, con Buentino. Y al llegar nosotros, completamos con disparos de cardiofibrilador, varios, hasta sacarlos de esa... ¿El empleado de MOBA? El empleado de MOBA tiene nada más que un sedal, es un raspón en cadera derecha. Lo llevamos por precaución. Vimos que había otra gente en las ambulancias también. Sí, sí. Aguérdenme un segundo. Hay 10 personas más que hemos atendido, con crisis nerviosa. Imagínense que a esa hora había mucha gente. Hay 5 más que tenemos en la ambulancia, con el equipo de factores humanos. Hay una mujer que trasladamos con hipertensión arterial al hospital Fernández, por precaución. Así que, roguemos que el Estado de Salud salga de este cuadro, esta mujer policía. Podría haber sido mucho más grave. Tenía el chaleco porque hubo que sacárselo para empezar la maniobra. ¿Los orificios tienen entrada y salida? Eso después lo va a determinar... Alberto, ¿podría haber sido una tragedia por la cantidad de personas que hubo? ¿Cómo? ¿Dónde recibió los disparos? Uno en abdomen y otro en cuello. Alberto, ¿podría haber sido una tragedia por la cantidad de personas que hay a esta hora en retiro o no? Sí, sí. Lamentablemente, la que llevó la peor parte, la policía de la ciudad. Por suerte, el hombre de Metrovías tiene un responde. ¿En un municipio se decía que no tenían que dar más agua? ¿Hubo otros heridos de bala? No. ¿Corre riesgo de vida la mujer policía? Corre riesgo de vida. En este momento están haciendo un trabajo exhaustivo en el quirófano. Sí. Entonces, es la información que manejamos hasta el momento. Lo que confirmaba el titular del SAME es que, bueno, la mujer policía está en grave estado de salud y, bueno, hasta el momento fueron atendidas al menos 10 personas que también estaban en el momento del incidente. Acá podemos observar entonces cómo están las ambulancias del SAME que también estuvieron en el momento para atender a estas personas. Como pueden observar, de igual forma, esta calle que es la Ramos Mejía está completamente cerrada y, bueno, el paso continúa por uno solo de los carriles de esta vía. El servicio del subte de la línea C está completamente interrumpido y así se va a mantener por el resto del día. Entendemos que en esta salida del subte están realizando en este momento algunas pericias para tratar de verificar qué fue lo que ocurrió y, bueno, va a continuar así el resto del día. Los asistentes o, digamos, las personas que trabajan en este lugar están pidiendo de manera encarecida que se duplique, que se multiplique la seguridad porque han venido sufriendo de incidentes de inseguridad durante los últimos días, sobre todo en horas de la noche. Es la información que tenemos por estos momentos, Brenda. Miguel, lamentablemente tenemos información de último momento que tiene que ver con el fallecimiento de esta mujer policía que estaba siendo atendida en el hospital Churruca. Como lo decía recién, el doctor Alberto Crescenti, el titular del SAME, corría riesgo de vida, había sido herida de gravedad y, lamentablemente, la información es que falleció, reiteramos, la mujer policía. Seguimos avanzando con más información, cambiamos de tema porque el gobierno sigue tomando medidas para intentar controlar la inflación. En las últimas horas anunció un nuevo acuerdo para bajar el precio de la carne. El ministro Sergio Massa anunció que, a partir de un acuerdo, se logró bajar 30% el precio de 7 cortes populares que se venden en supermercados. Entre ellos, el asado, la nalga, el vacío y la paleta. Además, habrá reintegros del 10% para compras en carnicerías y minimercados, con tarjetas de débito, con un tope de 2.000 pesos mensuales. Ese dinero se va a reintegrar 48 horas después de la compra. A partir de este viernes, el gobierno va a congelar el precio de 7 cortes de carne vacuna a un valor más económico en el mercado. Estos son la tira y la tapa de asado, el vacío, el matambre, la falda, la nalga y la paleta. La información es muy poca. Vamos a ser realistas. La semana pasada salió el tema del 10% de descuento y los contadores todavía están reunidos tratando de entender el tema, de estudiarlo. Y recién este viernes va a haber una reunión. Y el tema de los precios, de que bajar los precios, tengo entendido que era para los supermercados y los fabricos exportadores. Mientras tanto, varios referentes del campo criticaron estas medidas. El presidente de la Federación Agraria, Carlos H. Tony, dijo que suena interesante para la gente común, pero que es de muy difícil aplicación o inviable. El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, considera que es una medida discriminatoria que genera desincentivos en la producción. Ambos coincidieron, además, en que este tipo de medidas nunca funcionaron a mediano plazo. Y hoy a la tarde se va a conocer el índice de inflación de enero. El gobierno reconoce que es más alta de lo que esperaba. La Casa Rosada y el equipo económico admite que el número que el INDEC va a dar a conocer va a ser mayor al 5,1% de diciembre. El asesor presidencial, Antonio Aracre, recalcó que enero y febrero jugaron una mala pasada por el impacto de la sequía en el precio de la carne. Y que marzo va a ser un mes difícil por el inicio de las clases. De esta manera, el objetivo de llegar a abril con un índice que empiece con un 3, como había prometido el ministro Sergio Massa hace algunas semanas, parece incumplible. El secretario de producción, José Ignacio de Mendiurem, habló sobre el tema en el Canal de la Ciudad. Bueno, yo espero que va a ser mayor a la mes pasada, lo cual nos hubiera gustado que podía ser más baja. Los temas, bueno, tenemos claro un aumento de tarifas también, pero sobre todo la estacionalidad. Hay muchos temas que la seca ha perjudicado, productos frescos, que tienen que ver con la llanada alimentaria. Nosotros vamos a seguir trabajando a fondo, porque creemos que la inflación tiene dos patas. Una la estructural, que tiene que ver con los problemas macroeconómicos. Y la otra pata es las expectativas inflacionarias, que tienen una gran influencia también en la inflación. Pero bueno, esto es un trabajo de todos los días, muy largo, difícil. Pero bueno, hay que encararlo, porque hay que preservar el poder adquisitivo del salario. El jefe de asesores del presidente de la nación, Antonio Aracre, planteó la necesidad de crear más impuestos hasta que la Argentina pueda crecer. El ex CEO de Singenta sostuvo que es mejor pensar en incrementar tributos que en achar derechos. El funcionario recibió críticas de la oposición y del campo empresarial. Entre ellas, la de Roberto Arias, quien fue secretario de Política Tributaria de la gestión de Martín Guzmán, y la del diputado Alejandro Rodríguez, cercano a Roberto Lavagna. El Congreso no aprobará ningún impuesto, aseguró el legislador. La AFIP, por su parte, habilitó la deducción por gastos de educación en el impuesto a las ganancias. El trámite ya está disponible para ser cargado en el formulario correspondiente, tanto para 2022 como para 2023. La deducción por gastos de servicios educativos o compras de útiles escolares fue prevista en la ley 27.701, pero el efecto sobre los descuentos totales va a ser modesto. Por todo el año pasado, cada jefe de familia va a poder obtener una devolución de, como máximo, 35.000 pesos. Hernán Quirós, el ministro de Salud porteño, aseguró que cuenta con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta para su precandidatura a jefe de gobierno de la ciudad. No, Horacio me apoya de manera categórica, pero más allá de eso, a mí me parece que acá hay que centrarse en la sociedad y no en las personas que van de candidato. Y la sociedad tiene que escuchar tres, cuatro propuestas, y una vez que nos acerquemos a las PASO, de acuerdo a lo que ellos opinen, nos iremos organizando. El senador nacional por la usa de Ré Martín Lustó habló tras el triunfo de su candidato a gobernador en la interna de la Pampa y analizó el panorama electoral de cara a las presidenciales. El líder de Evolución Radical ratificó que va a competir por la jefatura de gobierno porteño. En ese sentido, confirmó que, para él, el candidato a presidente del radicalismo va a ser el gobernador jujeño, Gerardo Morales. Y Diego Santilli va a oficializar el miércoles su precandidatura a gobernador de Buenos Aires. El diputado nacional y ex vicejefe de gobierno porteño lanzaría su candidatura sin un acto político tradicional. Lo haría a través de sus redes sociales con una iniciativa tecnológica y mediática. Antes del lanzamiento, Santilli se va a reunir mañana con Horacio Rodríguez Larreta y otros referentes de la alianza para discutir estrategias electorales. Fuentes cercanas al candidato no descartan, además, la posibilidad de establecer alianzas con referentes políticos que no pertenecen a Juntos por el Cambio. Y Victoria Donda se suma al gobierno de Axel Kicillof. Tras su renuncia en diciembre pasado a Linadi, por diferencias con la gestión de Alberto Fernández, Donda va a asumir como subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la provincia. La flamante funcionaria, además, va a formar parte del directorio de la fundación del Banco Provincia. La Corte Suprema acordó junto a Aníbal Fernández que se le brinde mayor seguridad a los jueces y fiscales en Rosario. El presidente del máximo tribunal acordó con el ministro de Seguridad de la Nación intensificar la seguridad de los magistrados y fiscales de la ciudad. El pedido vino a raíz de las amenazas narcos que recibió el juez Aurelio Cuello Munúa y al fiscal de Venado Tuerto, Javier Arzú Bicalbo. La semana pasada, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, echó a Rubén Rimoldi, hasta ese momento el ministro de Seguridad de esa provincia, por falta de resultados en la gestión. Detuvieron a una médica en Villa Urquiza por vender certificados médicos por internet. Desempeñaba funciones en la Guardia del Hospital Pirovano y, en paralelo, vendía recetas y certificados por una plataforma digital. La médica ofrecía certificados laborales, aptos físicos y recetas en Marketplace de la red social Facebook por 5.000 pesos cada uno. En el allanamiento encontraron, además, recetas y sellos de otros especialistas. El juez federal Julián El Corlini elevó a juicio oral y público una parte del caso de los cuadernos de las coimas en el que están acusados los exfuncionarios de Cristina Kirchner, Roberto Barata y Juan Manuel Aval Medina, junto al empresario Armando Lozón, acusado de recibir y entregar sobornos, respectivamente. Barata y Lozón están imputados como autores de cohecho reiterado en 10 ocasiones por más de 4 millones de dólares. Aval Medina, por su parte, es considerado partícipe secundario en tres hechos. Hoy es el Día de los Enamorados y cada vez es más caro celebrarlo, pero si estás enamorado, en un ratito te contamos algunas opciones para un festejo más económico. Teste y otros temas, vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Los sábados a la mañana, el canal de la ciudad te trae Movimiento y Salud. Un magazine de calidad de vida para todas las edades. Actividad física. Decime la verdad, ¿es fácil o no es fácil? Cocina saludable y gourmet. ¿Terminamos el plato, Doc? Terminado. Terminado. Con invitados en cada programa. ¿Qué es más importante, la estética o la salud? Movimiento y salud. No, te adoro, me da una felicidad infinita que estés con toda esta gente divina en este canal amoroso. Con la conducción de Daniel Meaglia. Es cuestión de abrir esta puerta y vení, mira todo lo que va a pasar. El programa que te va a hacer sentir bien. Sábados a las 9 por el Canal de la Ciudad. Sigue fuera de control. El incendio encierra de la Ventana y las autoridades cortaron una ruta. Más de 40 bomberos voluntarios continúan combatiendo el incendio forestal que se inició entre el Cerro Ventana y Bahía Blanca en el Parque Provincial Ernesto Tórquins. El fuego comenzó el domingo pasadas las 19 y según las primeras estimaciones se debió a la caída de un rayo sobre una ladera cerca de la Ruta Provincial 76 que ahora está cortada. En este momento el fuerte viento dificulta las tareas sobre todo en las zonas de abundante vegetación. Además de maquinaria de la Municipalidad de Tórquins trabajan en la zona Defensa Civil Bonaerense, un helicóptero de la policía y aviones hidrantes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En Estados Unidos hubo un nuevo tiroteo que dejó tres muertos y varios heridos. Ocurrió anoche en la Universidad de Michigan cuando un hombre enmascarado ingresó al campus y abrió fuego contra los alumnos. Según informó la seguridad del establecimiento, fue en medio de la noche cuando comenzaron a huirse varios disparos en el interior del centro universitario y los estudiantes huyeron como pudieron a través de diferentes ingresos. El agresor de 43 años se suicidó tras una larga persecución. Además de los tres fallecidos hay cinco personas internadas en estado crítico. No lo duda ni un segundo, así sale corriendo la enfermera Seika Alakus hacia las salas de pediatría en el medio del terremoto que sacudió a Turquía. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad del hospital donde ella trabaja y se viralizaron ahora. Se ve como la joven se sorprende por el temblor, pero no corre a refugiarse, sino que arriesga su vida y va hacia las salas donde están los niños, saliendo una y otra vez hasta sacar a varios chicos en brazos. Tras conocerse los videos, la enfermera aseguró que pensó en sus hijos cuando sintió el temblor y que si algo le hubiera pasado a sus pacientes no habría podido vivir con el remordimiento. Su familia ahora se fue a otra ciudad, pero ella no. Me quedé para continuar con mi deber. Si somos buenos, siempre nos encontramos con los buenos. La vida nos lleva a lugares hermosos. Hay esperanza, dijo más tarde la enfermera heroína. Mientras tanto, a pesar de que el reloj corre en contra, continúan los rescates tras el terremoto. Dos jóvenes fueron hallados con vida tras estar atrapados bajo los escombros durante 198 horas, es decir, más de ocho días. Las tareas de rescate se van haciendo más difíciles conforme pasan las horas, teniendo en cuenta que el tiempo medio que un ser humano puede estar sin comer ni tomar agua es de 72 horas, un límite que ya fue ampliamente superado. En algunas zonas los trabajos de rescate se detuvieron y los equipos extranjeros ya han empezado a regresar a sus países. Y los tripulantes del Irizar dibujaron en el hielo tres estrellas en honor a la escaloneta. La tripulación del rompehielos almirante Irizar realizó un emotivo homenaje a la selección argentina por su consagración en el Mundial de Qatar. Esto ocurrió en el marco de la campaña de repliegue de residuos históricos en cumplimiento con lo establecido en el Tratado Antártico. En su paso por la base antártica Belgrano II y organizados en grupos, recrearon sobre el hielo las tres estrellas que simbolizan las veces que Argentina se consagró campeón del Mundial de Fútbol y lo coronaron con una bandera argentina en el medio de la formación. Hoy operan al Changuito Ceballos. El delantero de Boca va a ser intervenido de una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda. El juvenil de 20 años va a tener alrededor de dos meses de recuperación. Orsini es el otro atacante de Boca lesionado. El ex delantero de Lanús sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su pierna izquierda, por lo que tampoco va a estar a disposición para el partido anteplatense en la bombonera. Inspeccionaron el estadio de Boca para definir si se levanta la clausura de la tercera bandeja. Integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires se presentaron en la bombonera para realizar un control de la Tribuna Superior Sur, inhabilitada después del debut con Atlético Tucumán. La clausura se decidió de forma preventiva por carencias y deficiencias edilicias. Ferrari presentó su nuevo auto de Fórmula 1. La escudería puso el monoplaza sobre el asfalto en el circuito de Fiorano. El equipo de Maranello mostró por primera vez de forma pública el SF23, con el que va a competir a lo largo de la temporada 2023. Los ingenieros y diseñadores trabajaron para contrarrestar en el nuevo vehículo las debilidades aerodinámicas que tuvo el anterior, así como los problemas en su unidad de potencia. Hoy se celebra el Día de San Valentín y los aumentos en el sector regalería alcanzaron el 120%, pero las ventas en algunos rubros mostraron un incremento. Este informe surge de un relevamiento privado que afirma que, a pesar de los aumentos, el Día de los Enamorados es una de las fechas del calendario comercial que atravesó un mayor crecimiento en el área de servicios en la economía. El informe aclara que si bien las expectativas para quienes ofrecen bienes son negativas, los que venden servicios tienen alta demanda. En este sentido, en florerías y bombonerías, las ventas superan a las del 2022. Y justamente esta mañana visitamos una chocolatería y esto fue lo que nos contaron. Siempre en la fecha del día se vende mucho más para los que llegan a último momento, pero ya días previos como ayer ya se empieza a sentir un incremento en las mismas. Obviamente que el clima en esta época del año por ahí va un poco contramano porque entre más calor es un poquito más baja las ventas, pero para el chocolate, como digo yo, no hay época del año. La verdad que se vende y gusta en cualquier momento. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo el resto del día. La máxima de hoy es de 32 grados. Por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 24. Mañana miércoles espera una mínima de 18 grados. La máxima será de 31 grados. El cielo va a estar parcialmente cubierto. El jueves la mínima será de 18 grados. La máxima de 27. El cielo va a estar nublado. Y el viernes, 15 grados la mínima. La máxima 26 grados con el cielo parcialmente nublado. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12.30. Que tengan una excelente jornada. La máxima de la ciudad.